¡Mija! ¡Me voy al trabajo! Bueno, ya verás que es quincena donde estarás quedando con ese inquietoso del maojao ni del oromero. Tranquila, mija, no pasa nada. ¡Son panas! Ya, a ver, mi amorcito, se va a dar chompita. Pero ¿para qué voy a llevar chompas con horrendo solazo, mija? Juta, qué necio, ¿verás? ¿Qué te dice? ¡Tanquila! Quito, qué aguacero, Quito, cha-cha y me congeló, Quito, qué solazo, Chuta, raraito y quemadazo. Cayó el agua de una, qué tremendo aguacero, por correr de la lluvia, me caí de trasero. Pasa un taxi, no para, pasa un bus, me salpica, por no fijarse en las cochas, un bus hetero marín. ¡Sua! ¡Sua! Llego tarde y mojado, mi jefe está emplumado. Como el si tiene carro, no madruga el desgraciado Mañana yo tendré mucha más precaución Llevando un paraguas y botas de caucho Gafas, chancletas, bermudas, por si hace calor Que frío me quemo, que 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 mismo Con el sol no hay quien aguante, si llueve quiero que escante Con este clima de Quito, me estoy volviendo loquito Con el sol no hay quien aguante, si llueve quiero que escante Con este clima de Quito, me estoy volviendo loquito En la tarde en mi ciudad, cae una tremenda tormenta Se tapan alcantarillas y el agua hasta las rodillas Con el sol no hay quien aguante, si llueve quiero que escante Con este clima de Quito, me estoy volviendo loquito Que noches, que noches tan friecitas, toca dormir con mediecitas Abrazado a mi mujercita que me calienta la meriendita Un sol no hay quien aguante, si llueve quiero que escante Con este clima de Quito, me estoy volviendo loquito Tan las doce y el sol me quema, será el sol, me siento mareado O tal vez sea ese tabaquito que a mí el Nick a mí me ha brindado Si llueve quiero que escante, si llueve quiero que escante Con este clima de Quito, me voy volviendo loquito Señores, esto no es broma, el clima en Quito sí que te asombra Haga frío o calorcito, caramba, mi Quito enamora ¡Hey! Venga, venga muchacho, venga, venga El pasito con la palma arriba, venga muchacho, venga ¡Hey! ¡Hey! Y te lo canta El negrito que canta y encanta y el que más aguanta El negrito más tropicalísimo de Quito Y te lo canta aquí en... ¡Yo me canto! ¡Ya muchacho, muchacho! Póngase en serio, póngase en serio El pasito de salsa, venga, venga Venga, 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 venga ¡Y te lo canto! Y como dice una amiga mía, acaricia ¡Muchacho! ¡Ya está llegado, muchacho! ¡Uy, perdón! Ven, hermano, te invito a que conozcas Quito Las cinco estaciones del año, papá ¡Pero en un solo día, mi hijo! ¡Sí, aquí en Quito! ¡Vente, vente a conocer! Infierno, verano, primavera, otoño ¡Y tremendo diluvio, papá! ¡Venga acá en Quito! ¡Ah! ¡Esto era el negrito, te lo invita! ¡Vente! ¡Nos siguen paraguitas, ah! ¡Y el mejor destino turístico que tiene todo el mundo! ¡Adivina cuál es! ¡Viviste! ¡Eh! ¡Quito! ¡Claro que sí, mi hermano! ¡No te equivocaste! ¡Te invita el negrito! ¡Aplegarte unas tripitas con el ojo de las habas! ¡Así que Quito, Quito, te quiero bonito! ¡Eh, muchachos, muchachos! ¡Eh! ¿Quieres que lo hayes? ¡Eh! ¡Jajajaja! ¡Ja, ja, ja, ja!